El corazón, si pudiera tener, volvería a quererte. Pero hay un imposible, mi corazón ya no late. Mejor yo me resigno a quererte, preferible olvidar, perder siempre la fe de volver a quererte. Mejor yo me resigno a perderte, preferible olvidar, perder siempre la fe. De volver a quererte. Do. Do. ¿Qué era? ¿Qué era?